Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a MOA World. Bueno, vamos con un nuevo preguntas y respuestas, esta vez va a ser una edición especial porque son preguntas y respuestas con Mushu, mi hámster sirio de pelo largo. Así que bueno, es la primera vez que voy a hacer este tipo de preguntas y respuestas, espero que os guste sinceramente, yo creo que va a estar bastante divertido. Pero bueno, si os gusta por favor dejarme me gusta en este vídeo para que ya sepa que este tipo de preguntas y respuestas os gusta más y también decírmelo en comentarios, ¿vale? Y por aquí tenemos a Mushu, mi pequeño, bueno pequeño no, mi pequeño gran hámster sirio de pelo largo o también llamado Angora, ¿vale? Que es así marroncito o gris, para mí es gris, pero bueno, marroncito y blanco. Y vamos con la primera pregunta. Adelante Mushu. Mi hámster de tener esta gordita sin una dieta y ella no quiere correr en su rueda, ¿es normal? Bueno, pues resulta que para el tema del sobrepeso en los hámsters tenéis ya un vídeo especial, lo tenéis aquí en la cajita de información en la lista de preguntas frecuentes, pero siempre digo lo mismo, tenéis que intentar quitar todo lo que sean snacks o aportes de grasa extras en la alimentación. Si le dais un pienso de croqueta no tenéis que hacer nada, pero si le dais un pienso de semillas variadas os recomiendo que quitéis los cacahuetes, los frutos secos, lo que son pipa, tejilasol y demás, porque eso le da muchísima grasa y los hace engordar muchísimo. Entonces tenéis que intentar mantener una dieta equilibrada, que ya tenéis varios, tenéis también el vídeo del pienso casero en el canal y que haga ejercicio, tenéis que sacarlo a diario. Pero bueno, todo esto está explicado en estos dos vídeos que estoy mencionando, que los tenéis aquí abajo. ¿Los hámsters pueden comer algún tipo de carne? En realidad los hámsters son animales omnívoros, o sea que comen tanto cereales como vegetales y bueno, productos de origen animal, ya sea carne o pescado. Entonces sí, sí que pueden comer carne, pero yo recomiendo que no le deis carne cruda, porque bueno, las condiciones, bueno, hay muchas bacterias y muchos bichitos que están en la carne cruda y es mejor congelarla antes. Entonces yo es verdad que carne cruda al hámster no lo suelo dar. También es cierto que el pienso quilo de Amushu ya tiene pechuga de pollo, bueno tiene pollo, pechuga no será pollo en general. Entonces ya tiene su aporte de proteína dentro de su pienso alimenticio. Pero bueno, les podéis dar, pues yo recomiendo todo lo que sean carnes bajas en grasa. Pues eso, pollo, le podéis dar también queso que también tiene proteína, se les puede dar también yogur. Por todo esto, hacer posible que sea bajo en azúcar y bajo en sales, para que así pues no le aportemos un extra pues de lo que no debe de comer el animal, ¿vale? Pero bueno, sí que puede comer carne y luego también algo muy bueno y lo ideal para los hámsters en realidad no es comer pollo, no se come una gallina, sino es comer insectos. Entonces, gusanos de harina y el tipo de insectos que suelen preparar para alimentar a, bueno, a reptiles o ese tipo de animales que son carnívoros. Entonces, lo más común es darle eso, gusanos de harina. Hay gente que los cría, hay gente que los compra ya disecados. A mí me da un poco de repelús porque soy un poco asquerosilla con los insectos, me dan bastante repelús. Entonces yo prefiero darle, pues eso, un pienso que ya lleve carne. ¿Qué le puedo poner con mi mamá en una cajita cuando muere? Bueno, supongo que querrá decir cajita. Y es que resulta que, bueno, tenéis un vídeo hablando de qué hacer cuando un hámster muere, que al final yo creo que esto es algo que podemos adaptar a cualquier tipo de animal doméstico. Y es que hay cuento que yo guardo al hámster en una cajita de cartón y lo entierro. En el caso de perros y gatos, bueno, hay gente que los entierra, pero yo optaría por incinerarlos. Porque son animales bastante grandes y la descomposición de ese cuerpo, pues a lo mejor es más notoria que la de un hámster. Además yo creo que es un bonito recuerdo, guardate las cenizas, ¿no? Pero bueno, yo siempre le pongo dedicatorias personalizadas. La fecha en que nació o que la adopté y la fecha en la que falleció. Bueno, entonces siempre suelo poner el nombre y alguna dedicatoria de gracias por, yo que sé, pues, por haberme enseñado a querer de esta manera o de tal, lo que sea. Algo personalizado de por qué ese animal ha marcado tu vida, ha marcado tu corazón. Creo que es algo bonito. Juguetes caseros para los hámsteres que son fáciles. Pues tenéis ya una lista de reproducción de juguetes, también la vais a tener en la lista de preguntas frecuentes, abajo del todo, tenéis tanto snacks caseros como juguetes o casitas que suelo hacer para la jaula de los hámsters. ¿Cuántos hámsters has tenido? Pues, bueno, tengo por aquí la lista, es que tengo la habitación un poco desastrosa por el tema de construir la jaula de Mushu, pero bueno, os los enseño que los tengo por aquí. Y ahí tenemos a Justin, a Casper, a Nico, a Venus, a Atenea y, bueno, por ahí estaban Gouda y Mushu, pero bueno, eso sí que los conocéis ya porque, bueno, desde Atenea y Venus empecé a hacer vídeos de hámsters, así que los conoceréis. Además, están en la cabecera del canal y todo. Y luego, aparte de esos, estos los empecé a tener con 14 años y desde entonces me he estado informando poco a poco de cómo cuidar un hámster, pero anteriormente de pequeña tuve que yo recuerde tres o cuatro. O sea que he tenido muchos hámsters a lo largo de mi vida, la verdad es que bastantes, a mí me gustan mucho. Bueno, una vez que mi hámster comience una de sus cargas, ¿eso es bueno? Pues eso es algo que la gente no sabe, pero es cierto. Y es que hay muchos animales que necesitan comerse sus propias heces para poder así digerir nuevos alimentos, porque esas heces obtienen una bacteria que les ayuda a hacer la digestión a los nuevos alimentos que ingieren. Entonces, en el caso de los hámsters o los conejos sucede así, se tienen que comer unas cacas selectivas que ellos con la olor o con la textura ya saben cuáles son y se las comen. Bueno, o sea que no os preocupéis, es algo asqueroso, pero es algo natural. No podéis evitarlo ni os tenéis que preocupar porque es así, tiene que ser así. Tenéis que preocuparos porque haga las cacas normales, ¿vale? Ya está, ni que sean muy líquidas, o sea que no sea diarrea, que sean de una textura normal, las bolitas que suelen hacer los hámsters y de un color marrón negruzco, ¿vale? ¿Por qué no me salen sus notificaciones y los dices que salen que incumplen las normas? Bueno, pues en realidad, Ángela, no sé por qué te pasa esto, pero para que YouTube os notifique de que hay vídeo nuevo, en primer lugar tenéis que estar suscritos porque hay mucha gente que me ve que no está suscrita y no entiendo por qué, porque al final si creo que te puedo ayudar en algo, pues mejor que te suscribas porque es gratis y te puedes enterar del nuevo contenido que puedo hacer, es todo en beneficio para vosotros y vosotras. Y luego para que os enteréis de cuando subo un vídeo, tenéis que activar la campanita de notificaciones, que está por aquí abajo, cuando os suscribís al lado aparece, y si estáis en un dispositivo móvil, tenéis que activar, o desde la configuración de YouTube, tenéis que meteros y activar las notificaciones de YouTube, porque aunque le deis a la campanita no quiere decir que os avise, ¿vale? Entonces si queréis que os avise en cuanto suba un vídeo, tenéis que activar en los móviles las notificaciones de YouTube, y así en cuanto suba uno aparece. A mí sí que me suele funcionar, no siempre, pero me suele funcionar, yo por ejemplo tengo activada los vídeos de Rosy McMichael que me gusta un montón, Bellibasarte, Bananitas, Melo Moreno, y poco más, porque si no al final se me llena el móvil de notificaciones, pero de los canales que son más importantes para mí o que más me apetece ver ahora mismo, ¿no? ¿Qué tienes pensado para los 40, acá? ¿Un saludo? ¿Becos? Supongo que te referirás a un especial, ¿no? De 40.000 suscriptores, pues sí que tengo algo pensado, y es que me gustaría hacer un pequeño sorteo internacional de unos regalitos personalizados, es pequeñito, pero me gustaría hacer ese detalle, porque ahora mismo económicamente no puedo hacer un sorteo más grande, porque eso lo tengo que pagar yo, y la gente tristemente está mal informada, y creen que YouTube da mucho dinero, y no lo da, no lo da. Entonces sí que me gustaría tener un detalle para todas esas personas que lleváis tantos años apoyándome, incluso también para las nuevas, y bueno, cuando lleguemos a 40.000, pues ya descubriréis que regalito es. Para que lleguemos antes, lo que tenéis que hacer es compartir mi contenido, que eso también mucha gente me lo pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudarte a crecer? Pues compartir mis vídeos, simplemente eso, seguidme en redes sociales, en todas las que tengo, que están en la cajita de información, como Moa World o Maquillaje Moa, también estoy, y compartir mi contenido con la gente que creéis que les pueda interesar, gente que tenga hamsters, gente que tenga perros, gente que esté buscando animales en adopción, gente que le guste el maquillaje, que le gusten las uñas, gente que le guste el gameplay, y sabéis que tengo tres canales, Moa Makeup, Moa Games y Moa World, entonces esa es la manera que podéis hacer para ayudarme, aunque ya bastante con que me veáis, yo estoy súper agradecida. ¿Cuál es el primer día con un hámster? Pues esta es una muy buena pregunta, porque hay una cantidad explosiva de comentarios a diario, de gente que me dice, es que acabo de adoptar al hámster, de hecho estaba ahora respondiendo comentarios, y es que he leído uno que lo decía, es que acabo de adoptar a un hámster, o comprar, quien pueda adoptar, pues mejor, por supuesto, no, hay que contribuir al maltrato animal, y bueno, pues me dice, es que acabo de adoptarlo, acabo de llegar a casa, y es que no me deja cogerlo, no está bebiendo agua, no está comiendo, no se mete en su casita, no juega en la ruleta, a ver, a ver, estamos hablando de animales, no nos podemos comunicar con ellos de una manera dialogada, ¿vale? porque no nos entienden. Entonces, ese animal tiene que entender con los días, o los meses, o el tiempo que le haga falta y sea necesario para el animal, que este es tu nuevo hogar, te vamos a querer, te vamos a cuidar lo mejor que sepamos, y puedes estar tranquilo o tranquila de vivir aquí. Entonces, poquito a poco ya irá explorando, irá oliendo, y va descubriendo, irá descubriendo dónde está el agua, dónde está la comida, dónde está la caseta, dónde está la ruleta. Ahora, hay trucos para que les enseñéis, pues eso, apoyarle la boquita sobre el bebedero para que sepa que ahí está el agua, le podéis enseñar, pero yo os recomiendo siempre que los primeros días lo dejéis tranquilo y tranquila. Tenéis ya vídeos de cómo evitar que mi hámster me muerda y cómo poder agarrar a mi hámster, ¿vale? con seguridad y para que no le dé miedo al animal. Entonces, yo con Gouda, por ejemplo, ha sido un hámster que tardé seis meses en que dejará de morderme, no, seis meses tardé en poder cogerlo sin que me mordiera, y cerca del año que dejara de morderme siempre, aunque aún así hasta que falleció era muy territorial. Si yo tocaba algo de su jaula, él venía y me atacaba, porque ha sido un hámster que ha tenido muchos traumas y ha pasado tristemente por jaulas en las que había tropecientos mil hámsters, ya que sabéis que tenía que ser un hámster en una jaula, y tenía muchos traumas, entonces tenéis que darles tiempo, tiempo, cuánto, no lo sé, depende del hámster. Mushu, por ejemplo, por suerte lo ha adoptado a una chica que lo cuidaba muy bien, viene de una casa que lo querían, entonces a mí me ha dejado cogerlo desde la primera semana, el primer día yo no lo estuve fastidiando el animal, yo lo podía coger, claro que podía, pero él no me tenía confiada, me tenía mucho miedo, nos tenía miedo a mi novio y a mí un montón, cualquier ruido era para él extraño, porque ya solo que cambie de la zona, el hámster vivía en mi ciudad, pero a lo mejor en la zona en la que yo vivo hay más tráfico o menos tráfico o diferentes ruidos y para animales extraño, dejarles que se adapten, tranquilidad, os van a querer, pero su forma de querer no es como la de un perro, es como la de un hámster que se alegra de verte, simplemente que lo llamas y acude a verte, o le pones la mano y se sube, Mushu, en mi mano se sube y lo tengo unos meses, entonces darle un poquito de tiempo, que es que soy demasiado entusiasta y desesperada. Tengo un hámster de tres semanas, ¿qué cuidados debería tener? Hombre, yo creo que tres semanas es todavía un bebé, yo creo que hasta el mes no lo separaría de la madre, si ya empieza a comer solo y tal, supongo que si lo tienes es porque ya se puede separar, pero me parece un poco pronto, pero bueno, tenéis también un vídeo con consejos para gente principiante, y bueno, al final que tenga tres meses, que tenga, o sea, tres semanas, tres meses, da igual, al final lo que tenéis que hacer, lo que os acabo de comentar, pues haceros a ellos y que tengan una jaula adecuada, un comedero adecuado, todo, pues, todos los vídeos que hay aquí en la lista de producción, pues esos son los cuidados, no hay que tener especial cuidado porque sea un hámster pequeño, siempre y cuando ya se pueda separar de la madre, empezáis a cuidarlo como un hámster normal. ¿Recuerdas? ¿Pero el nombre de algunos ratoncitos? Soy muy mala para recordar nombres, soy malísima, es verdad que sí que me sé de muchos de los super ratoncitos, que por cierto, no los he saludado, creo que es el momento de saludarlos. Mira, incluso lo voy a intentar hacer de memoria, ¿vale? Venga, sé que son ocho. Alejandra Artigues, Sonia MP, Isabel, Miquel Ariel, la biblioteca de Bel, y se acaba de unir, Melanie, ya no sé si los he dicho todos, Alejandra Artigues, Sonia MP, Isabel, Miquel Ariel, la biblioteca de Bel, Melanie, Lucía Romero, y me falta uno. A ver si no me he equivocado y estoy diciendo nombres de gente que ya no es super ratoncita, pero creo que sí que lo he dicho bien y me falta uno. Es que normalmente cuando menciono super ratoncitos, obviamente, Leo, porque, o sea, quiero decir, lo suelo tener a mano para poder nombrarlos porque mi memoria no da para tanto, pero al final se me quedan de tanto mencionarlos se me queda. No, los he dicho todos. No, los he dicho todos. Melanie, Alejandra Artigues, Lucía Romero, la biblioteca de Bel, Isabel, Sonia, Miquel Ariel y Megan Petz, lo he dicho bien. ¡Eh! ¡Ea! Pues os mando un saludito super especial, un besazo enorme y gracias por ser super ratoncitos un mes más o si eres nuevo, pues muchas gracias. Pero bueno, espero que os haya gustado este video, lo he dicho mucho y tal, creo que ha sido más divertida, más entretenida, pues me lo dejéis en comentarios, como os he dicho antes, para que sí lo sepa, si no, pues no me lo ocurra tanto, porque claro, si no os va a gustar, ¿para qué? Yo creo que sí. Y que no os olvidéis de suscribiros, que estamos como Moa World, cualquier pregunta que tengáis urgente me la podéis escribir por email o por Instagram, ¿vale? Por email moasworld.ifo.gmail.com, lo tenéis en la caliente de información y en redes sociales como Moa World, ¿vale? Y que nos vemos en el próximo video. Ahora estamos subiendo videos fijos, todos los miércoles y viernes a las 5 de la tarde, hora española península, ¿vale? Normalmente voy a intentar no fallar, ¿vale? Voy a intentarlo, pero van a ser videos, yo creo, todas las semanas así, estoy bastante motivada, me habéis dado un montón de apoyo y cariño estos días y quiero darle fuerza al canal y darle caña porque merecemos tener más y llegar a más gente, ¿vale? Así que nada, que muchas gracias a todas las presentes nuevas, todos los ratoncitos y que nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Mua!